¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 15 de The Leisure Party Breaker. Mi versión del capítulo dura lo que ven allí. Pueden sincronizarse conmigo vía timer o vía subtítulos para saber por dónde voy. O pueden ver una versión de esta reacción con anime puesto aquí en el video, la cual está disponible para miembros del canal. Si lo desean, sigan las instrucciones para unirse. Y bueno gente, un agradecimiento a los actuales miembros del canal que momentáneamente están listados allí abajo. Gracias a ellos, gente, son posibles estos videos. En fin gente, veamos cómo continuamos. El capítulo anterior no diría que fue malo, fue... eh, ok. ¿Viste? Precure está en general lleno de ese tipo de capítulos. Por una u otra cosa, pero tal cual lo expresé en el capítulo anterior, la molestia real con dicho capítulo es el tan en tu cara, el tan forzado, puesta a la vista, product placement, onda, de los productos que van a estar vendiendo relacionados a Precure. Para colmo, si me decís que me vas a estar vendiendo una figura de un mecha a lo... eh, el mecha de Happy que salió en Smile. Digo, oh, bueno, como mecha no es tan cool, pero ok, vas a estar vendiendo una figura. Pero, fucking caramelos que probablemente ni siquiera sean la gran cosa, no es como que vayan a ser los caramelos, qué sé yo. Pero, en fin gente, una vez en el capítulo, ok, me trago que me quieras propagandear algo así, pero cuando lo hicieron como seis veces, en pequeñas menciones o mostrándolo mucho, fue bastante irritante si me lo preguntas a mí. En fin gente, sin mucho más que decir, vamos a estar comenzando con el capítulo en... Por cierto, díganme en la caja de comentarios qué les parece este formato nuevo, todavía está en su fase experimental, cosas pueden cambiar de lugar, pueden cambiar lo que dicen, pueden cambiar el cómo están diagramadas o la fuente de letra que tienen. Espero crítica y sería genial. Por ahí la caja de los subtítulos podría subirla un poquitito. Pero, veamos, por favor, díganme, estamos comenzando en 3, 2, 1 y play. Oh, cierto que introdujimos a Black Pepper, imagínate, ni siquiera de eso me acordaba cuando hablaba del capítulo anterior, de lo poco importante que fue. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero qué vamos a estar? ¿De excursión? ¿O simplemente porque no se puede? Eh, sí, porque así funciona el mundo, ¿no? Siguen viendo... ¡Oh, las chicas de la otra vez! Quiero decir, ¿siguen viendo a Gokone como el ahoyosama del grupo o más o menos? Eh, para eso comamos todos juntos y fue. Hmm. Las únicas que quedaron apartadas de todo esto fueron ellas dos. Eh, trae tu comida o la que sea divertido o no, depende del momento. Si me hace que va a ser lo clásico. Sea tamagoyaki, algo de arroz, posiblemente con una umegoshi de por medio. Eh, no sé, ¿qué más? ¿Algóndigas? Mmm, algo de ensalada, pero más que nada modo decorativo porque suele no ser mucha. No sé. Eso es lo clásico. Realmente, gente, díganme qué piensan ustedes. No es algo que no hayamos hablado antes, pero el punto débil de esta temporada está siendo, más que nada, eh, ¿qué tan poca importancia le dan a cosas que deberían de ser importantes? Sea el reino este, el, eh, de los cuqueros, este del Cookingdom. Eh, sea Black Pepper como personaje que si bien estamos en una etapa temprana de la historia, eh, siento que aún así ni siquiera, o sea, si no le dieron una épica entrada en escena y presentación, temo por el futuro. Es como que, durante una etapa conceptual lo agregaron y después dijeron como que, ah, pero, no, mejor no lo vamos a usar tanto. Ah, pero ya está con los diseños y la imagen promocional, señor. Eh, bueno, ya veremos qué sale. Y algo así terminó siendo. Bueno. Nunca habrá mejor que Sebastián de Doki Doki en esta franquicia. Fue cool. Casi no lo llegaron a ver, más allá de su, muy, jejeje, tiemblorosa presentación. Oh. Oh, yo también me la acredito, Kubi. Yo también me la acredito, Kubi. Coño, ya lo están usando de chiste. Me siento mal por este chico. Yo lavo las papas con la mano. ¿Quién coño la cebilla mientras la estás lavando? ¿No usan pizza papa normal? Más difícil así. Está conmovida. Todavía sigo pensando que la evolución barra aprender a hablar de Come Come tendría que haberse dado de forma más gradual en base a momentos críticos de desarrollo de poder de las chicas. Oh. Lol. ¿Todo contribuye a una buena comida? Ni idea. Se ve bien. Pero me falta algo de carne. No voy a mentir. O un poco de queso con la ensalada de papas. O un poco de queso con la ensalada de papas. No sé si estén así, pero tampoco niego que haya parentesco. ¿Qué nombre raro de barca de pimienta? Suponiendo que estemos en problemas, probablemente aparezca. Probablemente. Seguramente. Dudo que sea algo particularmente anormal. Por cierto, la madre de Cocone. Me gusta lo que vi. Y quiero ver más. Este narcisista se llevaría, en parte, bien. con el sensei de Spy Family, en cuanto a la elegancia. Hasta cierto punto. Está bueno estar contento para ir a comer, pero LOL. Está lleno. Está bien cargado. Está bien cargado. Oh, my God. El arroz frito bien hecho. Es riquísimo. Son casi que un desperdicio de comer, ¿no? ¿Hacen fila para comer con ella? Oh, my God. Onda. ¿Tú qué apasionada? ¿O se está forzando a decir algo? Chicas, no solamente la escuchen. Hagan una devolución. Si no, no es una conversación. Es un discurso. Eso es tierno. Cocone no está a la altura de Comi, en cuanto a qué tan venerada es por su clase. Si me lo preguntas a mí. Oh, esa pizza se ve bien. Toei, por favor, guardate el sakuga para las peleas. No nos jodas con usarlo para estas boludeces. La comida tiene que verse bien, sí. Sobre todo por temática. Terminás más estresada que disfrutando de la comida. Porque no todo el mundo tiene algo en común de lo que fucking hablar. Querida, una cosa es un picnic normal. Otra cosa es el de un mundo de fantasía. La gran pregunta es, con Rani y con Yui, ¿habrían bailado de ser un picnic aparte entre ellas? Cocone tiene calada de haber descubierto que Papá Noel no es real. No es frase de la abuela. Que raro. Mejor. No porque tenga nada contra la abuela, sino porque... Ya saben cómo me siento al respecto. De las cosas forzadas. Si es... Si es... Si. Si. Bien. ¿Qué anda con el moño? Es un puto puesto de hot dogs Déjame joder Pancho, como quiera decirlo ¡Oh, wey! ¿Él es el reviewer del que estábamos hablando al comienzo? ¡Lol! Ok, me parece bien ¿Son hot dogs de salchicha rotizada? En lugar de simple y llanamente hervida Que suele ser lo más rápido Y menos riesgoso Desde el punto de vista de que se Queme o algo así Ok, respetable Acá en Argentina el pancho o hot dog clásico es Fucking hervido Hmm Eso sí, los aderezos no me gustan Ni mayonesa, ni ketchup, ni mostaza No me gustan nada de eso, nada, nada Yo lo comería a lo mucho Pan, salchicha Y por ahí papas fritas arriba, eso sí Esa da se ve graciosa Ya debería estar por llegar la interrupción del momento feliz Ahí viene, me lo vi venir Bueno, a ver ¿Qué va a ser el de hoy? ¿O qué vamos a utilizar de por medio? Debería estar cerca Para variar estaría bueno luchar en el mundo real ¿No? Ah, wey, ¿es una cafetera? ¿Dónde había una cafetera? ¿Y cómo llegaron tan rápido? Hubiera querido ver a Cocone perseverar luchando en el mundo real Hasta que lleguen Me parece muy poco creíble que estén tan cerca y tan rápido Ya sé Es anime La lógica, viste Se va por la ventana bastante seguido Pero aún así Teniendo en cuenta el tiempo que queda Definitivamente va a ser una pelea de edad Rápidas Llevo varias temporadas diciéndolo Y lo voy a seguir diciendo Hasta que Toei se digne A hacer excepciones Pero no todo capítulo necesita una pelea Con que haya una pelea Y mejor animada Onda, pelea capítulo de por medio O cada dos capítulos Pero mejor animada que tu pelea De todos los capítulos clásica Me parecería mucho mejor Y que utilices los capítulos Full slice of life Para desarrollar bien a las chicas No necesariamente con combate forzado de por medio Para hacer perder tiempo Y tener una que otra vista más De que onda con los villanos de esta temporada No sé por qué Toei nunca Opta por eso realmente Díganme qué opinan de eso gente De ese cambio de estructura Yo creo que sería refrescante No sé que cada diez capítulos Haya como mucho Como mucho cinco peleas o menos Pero mucho mejor animadas Y coreografiadas Y mejor armadas Narrativamente hablando Y wow Era un toque grande Dan ganas de tomar un café ¿Va a atacar con café? Decime que sí O tal vez no café Pero bueno El otro botón para qué es A ver Un ataque de viento ¿Dónde está el café? Maldita sea Oh Para adentro Ahí está Gracias Ok Ahora viene Takumi A salvar el día ¿O tal vez no? Me gusta la determinación Fucking vortex Por favor cabalga sobre el viento Utilizando tus escudos Sería fucking genial Un buen puñetazo Ah Hubiera sido cool Verla surfear el viento Con su escudo Parecería que nos la estamos arreglando Sin la ayuda de Takumi No sé cómo tomar esto Me gusta que le hayamos dado el espacio a Cocone Pero viste cuando decís Es como si el anime se estuviera burlando De Black Pepper Pero literalmente burlando Sin parar Tomándole el pelo Viéndolo por idiota Ojo Las chicas son las más importantes A desarrollar por ahora Como protagonistas Pero aún así ¿No era que hablabas de no disfrutar comidas y demás? Prefiero el apodo Definitivamente ¿Qué necesidad hay de que vengas Y pueden arreglárselas solas? ¿No? Más que un picnic eso con la gente de la clase Parecía un fucking mixer En el que se iban turnando para No sé A con Cocone Oh my god ¿Por qué no se lo cree? ¿Desde cuándo una persona adulta No puede ser un influencer Ran Ese estigma Ya pasó hace rato Bueno gente Lo que iba diciendo hace un rato Me siento mal por Takumi Tanto narrativa Como Empatéticamente Hacia él Como persona Como personaje Como héroe Es como que El anime se está literalmente burlando de él Es como que Wow Que forrada Toei Que forrada Escritores de De guión y narrativa Mira En tu serie promedio Mahou Shou Shou ¿No? Donde tenés un personaje Como Takumi Enmascarado O algo así Que va y ayuda a los héroes De forma cool Es más fuerte Y después desaparece Siempre es eso Siempre es cool Que ¿Cómo decirlo? Cool Conservado No se deja abatir A por el enemigo Y le da una elección Me gusta que le hayamos dado espacio A Cocone A hacerse cargo de esto Pero no ese es el punto Al que estoy yendo Sino Ya desde su debut En el capítulo anterior Es como si Él hubiera sido un mod En Un capítulo En el que él Debería de haber brillado Más que las precures Eso ya sentó Un mal precedente Y no puedo evitar Gracias a eso Vayamos a con una metáfora De comida Porque Estamos más en temática No puedo evitar Seguir encontrándole Pelos A mi comida Que debería estar rica Por culpa de Estos diferentes problemas De narrativa Ahora Definitivamente Amani va a ser nuestra Nueva precure Tarde o temprano Cuando sea que lleguemos a eso El volver a reincorporarla A la escuela A volver a hablar con ella A la narrativa Me gustaría que sea gradual Me gustaría que tome un par de intentos Realmente Porque Dudo Que lo que sea que hagan Este siquiera A la altura De Towa Por ejemplo No sé si hay otros ejemplos Como Towa Y ahora Amane En otras temporadas De precure Porque solo puedo hablar A por las temporadas De precure Que yo mismo vi Viste Un ejemplo Que no puedo utilizar Para comparar Es a Regina Porque Regina A por capricho propio Decidió Acercarse a Amani Y las chicas De forma egoísta La leccionamos bastante Hasta recuperarla Y tomó mucho tiempo Pero No puedo utilizarla Como ejemplo Porque es Muy distinto Viste Que se yo Veamos como sigue La próxima gente Díganme que pensaron Sobre las diferentes ideas Que plantee Y Aquel posible Y factible Y Muy interesante Cambio en Estructura De los capítulos Para precure Que tienen miedo De no vender Los suficientes juguetes Y Y Blu-rays Si no muestran una pelea En todos los capítulos Sinceramente Lo encuentro tonto Desde el vamos Lo encuentro tonto Como idea No tener una pelea Todos los capítulos Evitaría que la gente Se canse Tan rápido De ver Las transformaciones Repetidas Y secuencias Repetidas Que siempre usamos Las cuales son hermosas Las primeras La primera vez Las primeras dos Tres veces Que las ves Y después ya es como que Ah Eso Ok Bueno No estoy yendo Hacia ningún lado Particular Con esto Simplemente Me gustaría Que Toy revise La fórmula Y se dé cuenta De los posibles Cambios Hacer para mejorar Para mejorar Tanto La narrativa La estructura Su desarrollo Y poder darle Más tiempo A tener secuencias De peleas Más cool Al no tenerlas En todos los capítulos Y también Que tengan Una agenda Más sana Los animadores Chau chau